¿Qué tal amigos del Cielo y la Tierra? ¿Cómo están? Yo soy Daniel Monti. Me da muchísimo gusto saludarlos como siempre. Y ahora les tengo una súper sorpresa porque ya hace unos días habíamos platicado y les habíamos mostrado una nota sobre un grupo español que viene a México y que se quiere conquistar el corazón de nuestro pueblo. Es el grupo The Nash que están aquí con nosotros. ¡Un aplauso a muchachos que están allá también! La verdad que estoy muy contento. Nosotros estuvimos en la primera presentación que tuvieron el día de hoy y antes que nada pues mejor quiero que ellos les digan cómo se sienten, cómo estuvo. A ver, yo desgraciadamente tengo que confesarlo, tuvimos que llegar un poquito tarde. Sí, la verdad, lo confieso. Pero créanme que son unos chicos que realmente les van a erizar la piel si los escuchan y si les dan la oportunidad. Pero yo no quiero hablar más, mejor que ellos nos digan. Les presento Javi, Miquel Basi. Basti. ¡Basti! Ya, perdóname, ya te cambiamos el nombre. Vamos a ir a Xochimilco. Me gusta más, me gusta más. ¿Sí? ¿Vas así? Más fácil. Este, como se llama, vamos a poner un copyright. Este, derechos, este, derechos, este, ¿cómo se llama? Derechos reservados. Bueno, a ver muchachos, platíquenos cómo se sienten. Bueno, empiezo yo si quiero. Yo me siento muy bien. Al principio reconozco que estaba un poco cortado, ¿no? Porque es raro uno ver, en España estamos acostumbrados a ver, pues, nuestras fans allá abajo, caras que te suenan, gente que te arropa. La gente sabe las canciones, es que la sensación al principio era diferente. Al final, como has visto tú, la gente ha acabado muy bien con nosotros. Estoy muy contento y, bueno, ya hemos hecho nuestro primer concierto en México y no lo vamos a olvidar nunca. Si realmente, hijo, eh, mejor ustedes platíquenos, porque si no, yo me suelto. Bueno, primero, antes que nada, agradeceros de estar aquí con nosotros un día más. Y por supuesto, nos sentimos absolutamente genial. Fue un concierto maravilloso. La energía que se palpita aquí en el Café 22 fue excelente. Y encantamos a todos que vengan el siguiente martes y a ustedes que lleguen puntuales. Que es a las 9 de la noche en el Café 22. A mí me ha palpitado también mucho la energía y... Me cae bien, me cae bien, el albureo que yo. Estoy encantado de estar aquí. Ha sido un concierto mágico, único. Y, bueno, pues, os esperamos todos los martes de diciembre para que podáis ver un poquito cómo ha ido el concierto. Déjenme comentarles, la vez pasada estábamos platicando que ustedes reconocen cuáles son sus raíces. Y a pesar de que a lo mejor a mucha gente no le gusta de qué se trata el pasado, yo estuve viendo su evolución. Y realmente, muchachos, es sorprendente. Es sorprendente porque era un concepto tipo voice band. Y se los juro que ahorita los se escuchan, se erizan los registros y el color de voz que tiene cada uno de ustedes. Entonces, realmente es padrísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo se sienten ustedes de ese tiempo donde ustedes están cantando, hacen coreografías, este, I love you, mi vida? Sí, I love you, mi vida. Y ahora están cantando, abrázame, decir adiós, que son canciones que van a escuchar en Garabatos, que es un material discográfico. ¿Cómo se sienten ustedes? Pues bueno, realmente... Perdón. No, dale, dale. Me has palpitado, Martín. Te palpitas, dale. Con este momento, realmente, nosotros, no vamos a renegar de lo que fuimos porque estaría mal. En su momento lo pasamos muy bien, lo disfrutamos, era lo que sentíamos, era lo que era discográfica que teníamos también un poco. Nos llevaba por ahí. Estaba muy orgulloso de los discos anteriores, pero en este disco nosotros hemos tomado las riendas. En todos los sentidos, en imagen, en sonido, en producción, en composición, en todo. Hubo un día que nos plantamos y dijimos, chicos, queremos ser esto. Y eso es lo que tenemos ahora. Y por supuesto, estamos muy orgullosos y nos encanta que gente entendida como tú nos diga que les gusta la evolución, porque significa que hemos estado acertados. Pero si no, estaríamos contentos porque era lo que nos apetecía ser y lo que nos latía en ese momento. Y hablando de que les late, ¿qué es o de dónde ustedes se inspiran? Para escribir estas canciones. Pues la verdad es que en el momento de composición, que nos fuimos tres meses ahí a una casa, nos encerramos. ¿El Big Brother? Sí, un poco, sí. Y con cámaras. De hecho, en el documental se ve un poquito de esa parte de composición. Y no quisimos ni poner una temática concreta, ni hablar. O sea, simplemente nos dejamos llevar, ni por estilo, ni por temática, sino lo que el corazón quería transmitir en ese momento. Y se ve, se ve en el disco, ¿no? Así que los principales temas del disco es de amor y desamor, que es el motor de cualquier ser humano. Pero bueno, hay otros temas como la soledad, que no voy a explicar de qué habla, pero es obvio. Y Absurda Maniquí, por ejemplo, que es un tema rápido, que trata de las chicas de la zona VIP. ¿Absurda Maniquí? Absurda Maniquí. ¿Qué son de chicas? ¿El hashtag de Twitter? Absurda Maniquí. Y esas chicas que, porque por fuera están muy guapas, pero por dentro están vacías. Hablando, a ver, rapidísimo para las chicas que están allá, este, viéndonos. Hablaste de amor. Digan, muchachos, que andan con alguien, salen, solteros, casados, por favor. Tenemos fans que nos están viendo. A ver, por supuesto, nos inspiramos en historias vividas. Todos hemos pasado, pues, cosas buenas y cosas malas, y de eso trata este disco Garabatos. Bueno, podemos decir que actualmente estamos felices y contentos. Felices, contentos, acompañados. Y aunque estamos a muchos miles de kilómetros de distancia, pero sí que hay gente esperando. Sí, hay gente de casa. Ok, perfecto. Una de las cosas, ahorita lo acaban de comentar ustedes, y quiero tomar las palabras que dijo Spinoza Paz, cuando estuvo en La Voz México. Agarró y dijo, bueno, a Lucero, a Sanz y a Alex Intec los producen. Yo me produzco. Y conocemos el producto que él tiene. Ustedes dijeron, tomamos las riendas, y entonces tenemos Garabatos. Ajá. ¿Qué es lo que la gente va a encontrar con este nuevo material? Pues la gente va a encontrar 15 temas que estén en un disco por algo, que están justificados. Van a encontrar un disco con un mensaje, cada canción está ahí por algo. Van a encontrar muchas ilusiones, van a encontrar la madurez del grupo. Y hemos querido que las voces se diferenciaran entre sí, que en otros discos eran, como había dicho, más Wayvan. En este caso, cada uno tiene su color de voz, cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su su matiz y hemos explotado eso. Y yo creo que es un disco muy bonito, tanto el formato, como el documental, como el disco. Creo que es especial. El otro día nos preguntaba una compañera periodista, ¿qué tenéis diferente de otro grupo? Realmente yo no soy nadie para decir que tenemos diferente o no. Yo sé el disco que tengo, las ganas que tengo y que estoy aquí para eso. Eso sí lo sé. Y la voz. Porque tienen las voces, muchachas, señoras, amigos allá en casa. Yo creo que para poder decirle a la gente y poder invitarlos, tanto que vengan, como que compren el disco, que se hagan sus fans, yo creo que me gustaría, aparte que van a ver los videos al rato, invitarlos a que nos canten una canción para que podamos despedir y entonces decirle a la gente, ellos son de Nash, Garabatos, entonces. Pues nada, somos de Nash y queremos dedicarle esta capela de nuestro primer sencillo, que se llama En Medio de la Calle, invitar a la gente también que vea el videoclip en YouTube y que nos siga en Twitter, en arroba de Nash, oficial, y para el cielo a la tierra, suena así, En Medio de la Calle. Ya no encontrarás a nadie que jamás te quiera como yo, te abrace como yo, te bese como yo, en medio de la calle, y ahora dímelo, ¿quién más te hará reír? ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién sabe lo que vales como yo? Un aplauso por favor, bravo, nosotros nos estamos despidiendo, muchísimas gracias, yo soy Daniel Monti, de Nash, con nosotros, y les vamos a tener muchísima más información de ellos. Sigan visitando la página www.cielalatierra.wordpress.com Gracias. Gracias.